Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a OnRush, donde os voy a enseñar lo que era la beta abierta de este juego, que fue hace unas 3 semanas, pero no he tenido tiempo de editar el vídeo hasta ahora. Que por cierto, este juego está para Playstation 4 y Xbox One, que creo que sale el 5 de junio, creo que sale la semana que viene, ¿vale? Y para que no sepa de qué va este juego, OnRush sitúa al jugador en una impresionante batalla de carreras online en equipos de 6 contra 6, donde el juego en equipo resultará esencial si quieres salir triunfante. Los diferentes vehículos y estilos de juego encajan mejor con ciertos roles y oportunidades que otros. Tendrás que trabajarlo de forma conjunta como equipo para concretar quién debería atacar y quién defender en cada uno de los modos de juegos únicos. Hay 8 clases de vehículos en OnRush, que cuentan con habilidades únicas que intensifican la lucha. Por ejemplo, los vehículos de mayor tamaño como Titan y Enforcer te darán el dominio sobre tierra firme. Mientras que en la clase de motos, Outlaw cuenta con las características Slam, Rush, que permite llevar a cabo bruscos aterrizajes que causan una onda expansiva que hace más vulnerables a los enemigos cercanos. Las colisiones y derribos son claves en la experiencia OnRush, pero la estampida te suelará que siempre estás en el medio de la acción. Cuando te saquen del juego, regresarás al mismo a toda velocidad, lo que implica que siempre te mantendrás en la pelea y que siempre pondrás buscar venganza de forma inmediata. Vale, de eso va OnRush. Yo vi hace... Este juego lo vi hace unos meses, 3-4 meses, creo que sacaron un vídeo. Y la verdad es que lo vi y dije, ostras, no tiene mala pinta. Así que como van a sacar la beta abierta... Vale, vamos a probarla. Acuerdo que sí, que sí. Que me dejen para frenar, acelerar, frenar a mano, mirar y mirar. Esto es súper sencillo, la verdad. Vale, creo que vamos a probar lo que es el tutorial o algo así. Mira quién ha llegado justo a tiempo. Espero no resultar insolente, pero ¿sabes cómo manejar esta máquina, verdad? Hombre, hace... Acelero y ya está. Vaya voz más rara la han puesto a este. Vale, vamos hacia la derecha, loco. Vale, vale. Vale, tenemos el turbo también. Estilo, yo tengo mucho estilo. Se dan muchas vueltas de campana. Oh, mierda. Ahí venga, por el... ¡Mierda! Por el freno a mano este, vale. Vamos a ir por aquí. Saltito, todo rico. Pues muéstrame cómo haces que las ruedas se despeguen del suelo. Madre mía, en serio, no me gusta nada la tía, ¿eh? Que la de la voz. Le hice un salto. ¡Excelente! Recumplo lo que prometo. Aquí tienes el impulso. Oh, gracias. Ah, sí, vale. Eso me gusta a mí, destrozar. Tu puta casa. Tu puta casa, tu puta casa. Seguro que no le importa, ¿sabes? Ya está, ya está. Venga, otro a la mierda, venga. Supongo que te has dado cuenta de que no estás corriendo contra estos tíos. No me digas. No vas a recibir una palmadita en la espalda por el primero. Ni tampoco hay una línea de meta. Así que quítatelo de la cabeza. Guau, pero... ¿En serio han puesto...? No sé, no me gusta nada la voz de la tía, ¿eh? No le da emoción a nada. O sea, ¿qué cojones? ¡Y vas a tomar por culo! Una más no hace daño. Venga, ahí. ¡Buen trabajo! Sí, pues el tuyo yo no lo veo a ningún lado. ¡Mira el tema, abuela! Más o menos. Vale, esos son mis compañeros. Que son bots por ahora. ¡Uy! ¿Qué te parece un poco de competición? Tus rivales no van a darse por vencidos, pero tú tampoco. Así que utiliza la velocidad y el impulso para asestar el golpe de gracia. ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos para allá! ¡Nie! Derriba un rival. Estos son rivales, vale. Mierda, no le he dado bien. No toma por culo. Tengo el comentario perfecto para eso. ¿What? Tenemos otro regalito por ser asesacable. ¡What?! ¡Eso me ha gustado! Hasta ahora, has estado usando el impulso como si no hubiera un mañana. Sí, se ha notado. Gastar todo el impulso incrementa tu depósito de rush. Vamos, llénalo. ¿Que lo llene? ¿Cómo? Prepárate para ir a toda potencia. ¡Vale! Yo estoy dándole hostias a todo el mundo aquí. ¡What?! Te damos la bienvenida a OnRush. ¡Gracias! ¡Dios! Eso es el OnRush, vale. Prepárate para usar OnRush el 5 de junio del 2018. Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer una pantalla... Una pantalla... Una partida rápida. Creo que está para jugar contra... Compite cara a cara en el modo multijugador. Los modos y pistas disponibles... Se actualizarán con regularidad. Vamos a verlo aquí. Creo que estamos uniendo a esa partida. En modo multijugador. No lo tengo claro, ¿eh? Mira, voy a elegir una moto. Venga, va. Vamos a elegir una moto. ¿Puedo? Sobre todo por probarla. A ver, también. Volcano Blade. Las lápidas que dejes cegarán a los rivales. Ah, vale. Es para cegarlos. ¿Eh? Pues han aparecido. Black Line Alpha Mile. Oh yeah. Vamos para allá. Overdrive. Estamos perdiendo ya. ¿En serio, tío? No me fastidies. LOL. Vamos para allá. La verdad es que no sé qué coño tengo que hacer. Es mi primera partida y estoy en el online. Ahí al saco. Cuidado que me mato. Madre mía, chaval. Venga. Venga, venga. Tira para allá. Uy, casi me revienta con la rueda. Hostia, otra pasando por ahí. Madre mía. La verdad es que es un poquito loco este juego. Va muy al saco, tío. Y eso mola. Eso mola. Venga, venga. Tira. Vamos para allá. Hostia. Uy. Ola, chaval. Casi me revientan. No me jodas. Vamos. Aceleremos. Tira, tira, tira. A ver si puedo reventar de la moto. A tu casa. Tengao. Tiramos por aquí arriba. Saltamos. Ostras, que me mato. Uy. Casi. Pocas faltas. Pocas faltas. Ostras, no, no, no. Cuidado. Uy. Oh. Dios. Salió volando, chaval. Cámara de siniestros. ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién me ha dado? Si no me ha dado nadie. Tres, dos, uno. Vamos para allá. What the fuck, chaval. Uh. Pocas faltas. No, tío. Justamente hoy va a usar el un rush. No me fastidies. ¿Quién me ha dado? Ah, ha caído encima. Perfecto. Claro que sí. Cabrón. Ah, puedo elegir un vehículo ahora. ¿En serio? Estoy contigo en tres, dos, uno. ¿Qué dices? Pero si he aparecido me he reventado. No me jodas. Tres, dos, tres, dos, uno. Dios, casi me da... Vuelcan, tío. Pero el tío también se ha ido a la mierda. Lol. Madre mía. Estoy intentando pillar el un rush, pero voy a cambiar a este. Ah, si hay cosas por coger por ahí, por el camino, tío. ¡Vamos! Se puede cambiar también los vehículos. Vale, eso no lo sabía. Tú, no te vayas. Ven aquí, necesito tu... Tu cosa. Lo que sea. No le he dado. Me cago en la leche. Tu casa. ¡Lol! Me lo he reventado solo, chaval. Venga. Venga, uno menos. Bajamos por aquí, obvia. ¡Lol! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! Gira, 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 gira. ¡Eh! Ha desaparecido el bicho ese, tío. No me jodas. Vale, esos azules son amigos. Quita el medio. Tú también, fuera. ¡Guau! ¡Derribo! Esto pinta bien. Venga. Baja el coche. Ahí. ¡Venid aquí, son mierdas! Vale, me he cargado uno solo. ¡Nieh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Que me revientan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Nueva ronda. Ok. Vamos por aquí. Giramos rápido. Gira, gira, gira. ¡Oh! Vale, no me ha matado, no me ha matado. Gira, gira, gira. ¡A puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Dios! Voy sin turbo, tío. Tengo que cargarme... ¡Oh! ¿What? Me lo lagazo, chaval. ¡Tu puta casa! ¡Tu puta casa! ¡Uy! ¡Tu puta casa! ¡Otro menos! ¡Oh! Mandó bien. ¡Gira! ¡Uf! ¡Qué potra he tenido ahí! ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía que hostia me he dado con el... con el árbol! ¡Tú ven aquí! Necesito tu... turbo. Ahí. Tú también. A tu casa. Vamos por aquí. Ok. Buenísima. ¡Hostia! ¡Qué mal! ¡Uh! ¡Nyeh! ¡Joder! Me queda nada para el... el on-rash. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡On-rash, on-rash, on-rash! ¡Ahí estamos! ¡Queda de medio! ¡Hostia! ¡Qué leche me ha dado el cabrón! ¡Qué leche me ha dado, tío! ¡What the fuck! ¡Me ha dado bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Uh! ¡Casi le doy! ¡Uy! ¡Tres, dos, dos, volando! ¿Pero qué quiere este? Si era compañero, tío. ¿Eres tonto o qué? ¡Gira! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Me ha dado la vuelta, tío! ¡Nos van ganando! ¡Nos van ganando! ¡Ah! ¡What! ¡Vaya vuelta más rara! ¡Venga! ¡Tres, dos! ¿Puedo elegir otro? ¡No! ¡Ah, le he dado sin querer! Vale. ¡Ups! ¡Me he metido demasiado! ¡Mal! ¡Oh! ¡Qué cagada! Voy a elegir otro, va. Vamos a ir viendo también otros vehículos. A ver, ¿cuál es este? ¿Qué tal medio, dicho? Me parece que como que corre más, tío. ¡Vamos! ¡La madre que me parió, tío! He ido directo a por el... a por el pilar, tío. ¡Vamos! ¡Lol! Me han subido arriba, chaval. Este va ahí con un 4x4. No es el mismo que tengo yo. Vale, o sea que este es para reventar. ¡Venga! Estamos a punto de ganar. ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga, ahí estamos! ¡Uy! ¡Victoria! ¡Hemos ganado! ¡Oh, yeah! ¡Tres, tres, uno! ¡Oh, yeah! ¡Y una gracias a mí! ¡Jeje! Derribos 4, siniestros 11. Sí he muerto más veces que no. ¡Madre mía! Aquí sale el ganador, imagino Puntuación vida única Vamos a poner a bailar, tío Plaga Vortex, robo de ronda Hay cosas que no sé ni que son ni nada, tío Vamos a hacer otra Vale, sé que mi vehículo lo que hace Es que los compañeros que tengo al lado Lo que hago con este vehículo es darles más escudo Y creo que con el turbo, con el on-rasa Consigo que los contrincantes vayan más despacio Los que tengo detrás, claro Ok, prepárate, countdown Atraviesa las puertas para añadir tiempo, vale Dejarme algo, leña ¿Pero qué cojones? Ya me han reventado Los teníamos detrás Dios Qué animal Una toma por culo y luego yo Me lleva el de la moto Me lleva el de la moto Están todos muy juntos Hay que ir por las puertas Uy, volando voy Ok Uy, casi Tu puta casa Justo lo que he dicho A ver si me gusta Ahí vamos Mierda, se me ha olvidado pasar por ahí ¿Dónde vas? What? No, me han dado por el ojete ¿Qué problema tienes? ¿Me ha dado un opesí pequeñito? ¿En serio? What? Creo que era la repetición Pero no Pasamos por aquí ¡Wow! Cómo ha saltado ese, ¿no? ¡Uy! Que me revientan, chaval ¡No, tío! ¡Qué malo estoy haciendo! Creo que va a cambiar de vehículo, tío No me mola mucho este, ¿eh? Si puedo cambiar, claro Voy a cambiar a... Victoria, ¿me he ganado? ¿Ya está? ¿What? ¿Me he hecho mucho yo aquí? Buah, más bien, no he hecho nada Estoy el último ¡Me voy a bailar! ¡Me voy a bailar! Me da Yasuna Imagino que va subiendo de level Lo que no sé si... ¿Sirve de algo? Este, voy a coger este ¿El Interceptor se llama? Sí Pues el Interceptor Atravesa las puertas O que vamos a atravesar las puertas, loco Atravesa puerta ¡Una! ¡Dos! ¡Quita, bicho! ¡No me voy a ir en moto! ¡Hostia! No puedo atravesar esa puerta Gracias ¡Hijo puta! ¡Oh! ¿Cómo me está dando el cabrón? ¡Vamos por culo! ¡Qué cabrón tú! ¡Hostia! Como que me da la vuelta yo solo ¡Claro que sí! Sí, seguimos con Interceptor ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! Sí, sí, ya lo sé ya ¡Tú puta casa! ¿En serio? ¡Uh! Toda tu casa Ahí estamos ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! No le he dado ¿En serio? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué potre he tenido ahí ¡Venga! ¡Guau! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira un poquito más! ¡Cabrón! ¡Cómo va saltando la mierda! ¡Lo! ¡Le he aplastado uno, chaval! ¡Uh! ¡Uf! Me voy por la derecha Porque no me aplasten a mí Están todos ahí ¡No! ¡Me voy a la mierda! ¡Oh! ¡A la arcen! No podía ofrecer ¡Hostia! Se has tampado uno ahí Antes que yo ¡Venga! El mismo, el mismo Tres, dos ¡Hostia! Vamos perdiendo al saco Vamos perdiendo al saco ¡Venga! ¡Uf! Me he acercado No sé ni cómo ¡A tu puta casa! Nueva ronda Voy sin turbo, ¿eh? Voy sin turbo Si me da alguien por el culo Me va a reventar ¡Uh! Casi me da Voy sin turbo, tío ¿Cómo que no ha muerto? ¡Oh! ¡Hijo de perra! Me ha reventado Me ha estampado Contra ¡Ni! Tres, dos Uno A ver, venir A ver, venir Uf, me he ido ¿En serio? Me he tenido que venir por aquí ¿Ahí sí me ha ido por abajo? No, no, nadie Los tengo detrás, ¿verdad? Me van a querer reventar Pero bien Ué, hostia Vaya, hostia Me he dado En serio Venga Venga Venga, cómetelas más Venga De aquí he armado, chaval Uf, van a ganar Es que van a ganar Dos No, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he muerto? Nos han ganado Vale Nos han reventado Aquí no he hecho nada Me parece, tío Ah, pues es que He quedado mejor que antes Uy Subimos al level Tres No, nos quedamos En Uy, que pet Uy, que pet Vale, y lo voy a dejar aquí por aquí El juego no tiene mala pinta Vale Lo único que no me ha gustado Ha sido la La voz de la chica al principio Que era muy Muy sosa, la verdad Así que nada Dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!